Bueno, señores, y la noticia que ha conmovido al país, tratándose de una figura y un político muy conocido, Reynaldo Párez Pérez, que gravitó durante muchos años en la política criolla, era una persona muy polémico, Reynaldo, mírenlo aquí, el velatorio va a ser mañana, ahí lo vi que estaba la última foto en Jarabacoa, en el salto de Jimenoa, que es bastante bonito y acogedor, con una gorra de acogido, porque esa familia entera es acogidita, y ahí resalta su simpatía por el equipo del acogido, dice el hermano que fue ministro de defensa y secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Cifrido Párez Pérez, que habló con él ayer y no le notó ningún tipo de, qué sé yo, de baja en la autoestima ni de preocupación, Reynaldo se le había detectado un cáncer del esófago hace dos años, que hizo que él se retirara de la política, en cierto modo, porque él seguía siendo un miembro del Comité Central del PLD, pero con esa enfermedad que dice hoy, hay unos minutitos antes de este programa de iniciar, estaba viendo al comunicador José La Luz, y es diputado, hablando de Reynaldo, que él dice que no necesariamente, informaciones, dice él, eso puede ser una especulación, no necesariamente, porque cuando suceden estos hechos, de una vez la gente comienza a especular, que fue por esto, que fue aquello, y a buscar cosas, dice él que no necesariamente, él decidió quitarse la vida, por los problemas de salud, dice José La Luz, yo realmente no sé, porque hay que verse, y José La Luz le dice, ¿por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué? Bueno, me dice alguien que Reynaldo Caraveque tragaba, sentía un dolor insoportable, porque el cáncer era de ahí abajo, entonces hay que verse en eso, señores, porque es muy cómodo uno que está en salud, tranquilo, pero hay que verse una persona que tenga que sufrir dolores terribles, y eso lo conlleva deprimirse, conlleva que la persona, y va un tipo que era alegre, porque Reynaldo era alegre, yo conocí a Reynaldo, porque con un amigo que ya he mencionado en varias ocasiones, que fue asistente, persona de extrema confianza del padre del actual presidente de la república, el doctor Julio Pérez Agramonte, yo lo acompañaba, muchas veces lo acompañé, a la Junta Central Electoral, cuando Reynaldo era delegado del PLD en la junta, y me consta que Reynaldo a mi amigo, que también murió, Reynaldo lo estimaba, hasta tal punto que Reynaldo lo nombró a él, en un cargo importante en el Senado, al amigo mío, cuando el amigo mío iba a defender causa para Nagua, me invitaba a que lo acompañara, y lo llegué a acompañar en varias ocasiones, estaba llevando un caso en Nagua, y entonces, en una ocasión, mi amigo estaba hasta sin comer, y recuerdo yo que, lo llevé a comer al negocio que tenía mi amigo Lin N.G., el hijo de Siquiola, el alcalde, allá al lado del Banco Popular, valga el anuncio gratuito, ahí hubo un restaurante, y lo llevé a ir a comer, que la comida era muy buena, bueno, el otro día hablaba con Lin, sobre ese restaurante, que fue muy bueno, por cierto, muy bueno, incluso en ese restaurante, llegué yo a ver, cuando Amirka Romero aspiró por primera vez a la senaduría, siendo contrario, porque Lin, el hijo de Siquiola, ha sido perredeíta y perremeíta, y entonces Amirka y la esposa iban ahí a comer, yo lo llegué a ver en varias ocasiones, y bueno, entonces mi amigo me conta que Reynaldo lo distinguía, y Reynaldo se veía una persona, aun siendo, porque a él le decían Dr. Pechito, el Dr. Pechito, yo se lo dije aquí en una rueda de presa, cuando aspiraba a la presidencia, yo le dije, a ti te decían Dr. Pechito allá en la cama, sí, pero, bueno, era una persona que, qué sé yo, se dirá muchas cosas, pero este no es el momento, porque es una persona que está muerta ya, me dicen que en las redes han dicho muchas cosas, pero los muertos se respetan también, los muertos cuando no han tenido casos de crímenes, debo decir, porque el otro día, Macorís Pérez Martínez murió, y yo tuve que decir los crímenes que ese señor cometió, crímenes, crímenes, con su propia mano, y otros actos, es terrible, que a veces uno no se puede sustraer a eso, pero, que yo conozco a Reynaldo no cometió ningún crimen, pudo haber cometido algunos errores, pero no cometió ningún crimen, y bueno, son cosas que uno analiza, y el tiempo juzgará, la historia juzgará, bueno,